Hola amigos del Marque, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes. Hoy día vamos a hacer un llamado, un llamado a votar por el candidato a presidente que se ha preocupado, ¿no es cierto?, de la legítima defensa, que se ha preocupado de los cazadores, de los temeores responsables, coleccionistas, deportistas, a ese presidente que se ha preocupado de la legítima defensa. Hacemos un llamado a la democracia y a la cordura. Ahora, señores, también queremos cuidar nuestros votos, nuestros votos y la democracia, que es lo más importante. No queremos fraude electoral, jamás no queremos fraude electoral. Los tenedores de armas les pido que se presenten como apoderados de mesa para que podamos, ¿no es cierto?, controlar el conteo manual. También, señores, ver la minuta de resultados de la mesa que coincida con el informe del CERVEL. Eso es muy importante. La minuta de las mesas tiene que coincidir con el CERVEL para que haga, ¿no es cierto?, y se dé el veredicto verdadero que corresponde, ¿no es cierto?, en esta democracia. También queremos pedir y dar las gracias a todos nuestros amigos de las armas que votaron en contra del señor Marcelo Díaz, que jamás debió haber presentado esos proyectos de ley. Este señor insiste en esos proyectos. Por lo tanto, sigan no votando por este señor. No voten por don Marcelo Díaz, ni hoy ni mañana. Así que, amigos míos, lo más importante en esta vida, la democracia. Felicidades, que estén muy bien. Chau, chau.